Como seres humanos estamos acostumbrados a que debe existir un mando central, un líder, un jefe, un director, un gobernador, un presidente, que nos marque el rumbo y la pauta. Y también esto lo queremos llevar también al aspecto de la naturaleza en donde pensamos que existe un diseño inteligente con un creador, con alguien que nos guíe o nos haga enseñar el camino, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, Radio Dario 90.5, Economía de las Ideas, Economía de las Ideas.mx Y para el tema de hoy me gustaría hablar en relación a que no existe un mando central y también que no necesitamos un mando central. Bueno, entrando en tema, como lo dijimos, la naturaleza no cuenta con un jefe, ya sea director, dictador, gobernador, presidente, guía, líder, cabecilla, dirigente, que le diga qué hacer y hacia dónde encaminar sus esfuerzos. Y mucho menos, bueno, tiene alguien a quien rendirle tributo, pleitesía, además de pagarle un impuesto que no le reditó. Curiosamente nosotros, por otro lado, ahogados en la procrastinación y en la desidia, seguimos deslumbrándonos y comprando la bisutería brillante pero carente de valor económico que muchos líderes públicos, especialmente políticos, nos venden constantemente. Y bueno, pareciera que estamos envueltos en un problema de adicción al analfabetismo funcional, inmersos en el fondo de un círculo vicioso, similar a lo que nos sucede cuando consumimos grandes cantidades de alimentos con grasa y azúcar que solo aletargan nuestro cuerpo y cerebro. Pero, curiosamente, aunque nos podamos o nos pudiésemos dar cuenta de ello, resulta muy difícil o muy complejo alejarnos de estos o dejar de consumirlos. Imaginemos, en este sentido, el diseño ingenieril, arquitectónico y biológico de un árbol con resiliencia plantae que tiene que estar recibiendo información del internet de sus raíces para definir hacia dónde dirigirse para obtener nutrientes y agua, así como la cantidad de hojas y ramas que debe desplegar o enarbolar para adquirir la energía necesaria del sol y transformarla en procesos químicos y biológicos que le dan vida. Pero, por otro lado, también imaginemos el hacha del leñador, del talador, quien con embates sólidos de su herramienta puede derribar y destruir en minutos lo que a la naturaleza le tomó años. Ahora, bueno, llevemos este ejemplo anterior, el campo laboral tradicional ligado al gran número de pobres que existen en el país, en donde, dentro del modelo económico propuesto por el gobierno, resulta muy difícil ganarse el dinero del día a día o diariamente, y si no, preguntémoselo a un albañil, a un maestro dando clases en el aula, o a la señora que prepara desde la madrugada sus tacos al vapor para vender en la mañana, por decirlo así. Pero ahora, vayamos al mundo fantástico de la política, donde muchos de ellos pueden disponer, a diestra y siniestra, de recursos públicos para transformarlos en privados y después introducirlos en sus bolsillos pletóricos. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, todo esto viene a mi mente en esos breves momentos reflexivos y filosóficos que tengo, breves, escasos, en donde cierta noticia despierta mi curiosidad ingénita, como fue el caso de cierta nota que se nos dice que el presupuesto para los partidos políticos será de aproximadamente 6.700 millones de pesos. Bueno, derivado de esto, pienso, dos preguntas obvias desde mi parecer. La primera es, ¿realmente se necesita tanto dinero para que operen los partidos políticos? Y la número dos es, ¿salen tan caras las elecciones? Pero bueno, con los números anteriores estamos sin lugar a dudas dándole demasiada importancia, como suele suceder en este país, a la inteligencia maquiavélica de muchos políticos y muy poca o casi nada a la ciencia y la tecnología. Y obviamente mucha importancia a la necesidad imperiosa de tener alguien que nos diga qué hacer y olvidándonos del esquema de configuración básico de toda la vida y la naturaleza que no tiene alguien que le diga hacia dónde dirigirse. Bueno, por ello, en lugar de estar en hombros de gigantes, parafraseando a Newton en materia científica y tecnológica para avanzar en nuestro progreso evolutivo, ahora estamos limpiando los zapatos de enanos mentales quienes nos llevan a un retroceso evolutivo inminente, empezando por el estancamiento económico y posteriormente con lesiones cancerígenas hacia la sociedad, desde mi perspectiva. Como se dice en el libro de Social Organism, escrito por Oliver Luquette y Michael J. Casey, no toda la evolución, recordemos, no toda la evolución significa progreso. Por eso, dependemos de la capacidad computacional de los seres inteligentes para absorber, procesar y transmitir información y por ende de las iteraciones e interacciones genéticas y meméticas para ver hacia dónde va ese progreso evolutivo, hacia dónde nos dirigimos. Construyendo con lo dicho antes, pareciera como que, bueno, que nuestra sociedad seguimos aletargados, dormidos, procrastinando, como dijimos, perdiendo el tiempo con frivolidades, atolondrados con medios masivos de comunicación, especialmente con ciertos programas televisivos sosos, mentiras que, mentiras que se nos, para que se nos siga arrebatando el país, para ser dirigido por pseudo sapiens, entrenados para mentir, para robar, para corromper, desinformar y destruir el tejido social, así como su núcleo básico, que es la familia. Pero increíblemente es que la gran mayoría de la población no se da cuenta de esto, o no se da cuenta de ello, o no quiere saber de ello. Esto mismo sucede en nuestro cuerpo, pues recordemos también lo que dice Luquette y Casey, y con nuestro comentario de los elementos cancerígenos, cuando afirman que los cánceres más mortíferos son aquellos que se disfrazan y engañan a nuestro sistema inmune, quien no los puede reconocer como agentes patógenos y dañinos para atacarlos y expulsarlos, y entonces la mutación y el crecimiento celular descontrolado tiene cabida e inicia el camino hacia la muerte. Ante esto, la respuesta, bueno, es modificar nuestro algoritmo social evolutivo que hemos estado utilizando la fecha, me refiero a la imperiosa necesidad de alimentarnos de otro tipo de bits y bytes de datos, especialmente aquellos nutridos con educación en ciencia y tecnología, para contrarrestar el oscurantismo y la mediocridad de muchos de los políticos que desgraciadamente hemos seleccionado. Por ejemplo, volviendo con Luquette y Casey, otra vez en el libro de Social Organism, nos dice que el ARN dentro del virus del VIH muta a una velocidad nunca antes vista en un organismo, que se traduce en que su algoritmo evolutivo es mucho más veloz que los centros de investigación, los desarrollos de universidades o las investigaciones de universidades, o de las compañías farmacéuticas para descubrir una locura. La ruta, bueno, desde mi perspectiva, tomando todo lo que estamos diciendo, es abrazar la idea de crear una estructura olónica, refiriéndose al olón de Arthur Questler, donde algo es una parte y un todo al mismo tiempo, y un ejemplo caro son los fractales, quienes se comportan como una parte y un todo, y también podríamos tomar los ejemplos de abejas, hormigas y termitas, que son una parte y al conjuntarse son un todo como un superorganismo. Hablamos de lo que nos dijo de nueva cuenta Oliver Luquette y Michael G. Casey, otra vez en The Social Organism, cuando nos invitan a crear una nueva estructura social en donde exista menor opresión, donde existe igualdad, y mucho más enfocada y capaz de sacar lo mejor de cada uno de sus componentes, es decir, del capital humano, del intelecto y de nosotros mismos. Una estructura olónica a la que nos estamos refiriendo, como lo han dicho Luquette y Casey, no solamente la podemos encontrar en el orden existente, en el diseño ingeniería y arquitectónico de la naturaleza, sino también se encuentra en el orden natural orgánico que surge en todo el cosmos, que es el carente de mando central. Y esta idea, continuando con Luquette y Casey, es la antítesis del mando central vertical y obviamente del control sistemático llegado a cabo por el capitalismo tradicional y donde existe un miedo infundado a que la falta de un líder autoritario es sinónimo de caos. Bueno, quienes dicen esto seguramente se olviden de que si tenemos la falta de un líder es sinónimo de caos. Bueno, quienes dicen esto se olvidan de que en los inicios de la vida los organismos unicelulares cooperaron para crear una rama evolutiva hacia organismos multicelulares en un proceso no aleatorio, sin mando central, que se alimentó principalmente de la genética y posteriormente de los memes descritos por Richard Dawkins. Es decir, está usted leyendo, viendo esta colaboración gracias a la escritura genética y memética en cada uno de nosotros ligado a la presión evolutiva, al escape del decaimiento celular, del estrés oxidativo, en una línea ininterrumpida de antecesores sin que hubiésemos requerido de un diseñador inteligente. Esa estructura olónica, continuando otra vez con Lucchetti Casey, es aquella que reconoce el mundo, que está diseñado como una estructura de jerarquías y subjerarquías interdependientes denominadas olones y como lo dijimos, cada olón es autónomo en su operación y diseño, pero también forma parte de un todo más amplio repitiéndose este arreglo con otro olón a nivel superior. En forma sintética, la explicación de Lucchetti Casey es que la configuración de los olones puede ser similar a las muñecas rusas de Matryoshka, pero siempre crecientes, pero recordando que no existe un mando central en esa configuración. Eso también lo podemos observar cuando, ya lo dijimos, observamos un fractal, el cual de acuerdo a Wikipedia cuenta con una simetría extendida y evolutiva que se replica en diferentes escalas exhibiendo patrones de comportamientos similes cuando hacemos un acercamiento hacia cualquiera de sus partes. Y el más común es el conocido Z de Mandelbrot. Bueno, antes de continuar, también cabe señalar que lo que hemos dicho de Lucchetti Casey, de Social Organism, en esa estructura olónica, ellos se refieren para el manejo de las redes sociales, para aplicar eso a las redes sociales, pero bien, he pensado yo, que se puede utilizar para la configuración y estructuración de nuestra sociedad y de nuestra economía, remarcando entonces, como lo hemos dicho, la necesidad de eliminar el mando central, como sucede en el relojero ciego de Dawkins que trabaja sin ver para construir un reloj. La vida, como lo hemos dicho, tiende a autoorganizarse partiendo de lo simple a lo complejo, siempre construyendo de lo que ya tiene y obteniendo retroalimentación de su entorno genético y social, así como de la presión evolutiva, del estrés, de la entropía, para tomar entonces toda esa información y considerarla en el diseño de nuevos organismos o del producto de nuevos organismos futuros. Y bueno, un ejemplo lo podemos encontrar en las bacterias, pues a pesar de que podemos verlas como entes aislados, burgos y sin inteligencia, son capaces de organizarse en comunidades, trabajar en sociedad, cooperar, negociar con otras comunidades bacterianas y escoger las mejores rutas de supervivencia para su conglomerado, de nuevo, sin la necesidad de un mando central que las guíe. Esto de acuerdo a un artículo de Gabriel Popkin titulado Bacteria Use Brain-Like Bursts of Electricity to Communicate y publicado en Scientific American en donde se habla de los biofilms o biopelículas que ya lo habíamos comentado en otras colaboraciones y las investigaciones de Gurúl Suel de la Universidad de California en San Diego. En palabras de Suel, lo que tenemos aquí con las bacterias es que lo que es interesante aquí es que las bacterias simples y unicelulares parecen criaturas solitarias, pero cuando forman parte de una comunidad muestran comportamientos muy dinámicos y complejos normalmente atribuidos a organismos más sofisticados o incluso redes sociales. ¿Qué decimos aquí? Bueno, que durante miles de millones de años la vida en el planeta Tierra se ha abierto paso sin requerir de un mando central, de un diseñador inteligente, sino por la simple interacción e iteración de las primeras células unicelulares que deambulaban solitarias hasta que una engulló a otra para crear una endosimbiosis o como lo describe Nick Lane muy interesantemente en sus palabras es el secreto de la vida compleja radica en la naturaleza quimérica de la célula eucariota en un monstruo esperanzador nacido en una fusión improbable hace dos mil millones de años. Emanado de todo eso, bueno, pienso ¿por qué aferrarnos a depositar nuestro progreso económico y político y social en una sola persona o en un grupo de personas? Que como la mayoría de los casos sucede no cuentan con la capacidad intelectual ni con la honestidad ni con la ética para conducir una nación. ¿Por qué no voltear hacia la naturaleza y analizar la forma en que operan los superorganismos? ¿Por qué no trabajar en la suma de disparos neuronales creativos de cada ser humano y así construir una nueva sociedad? ¿Por qué no confiar más en los geeks y en los nerds en lugar de depositar mayor confianza en los políticos? El progreso, pienso yo, de todos nosotros, de los seres humanos en un futuro inmediato estará sustentado en el poder computacional de una red neurológica de cerebros humanos apoyadas por la inteligencia artificial donde sepamos absorber, procesar y transmitir información como un uno y como un todo escribiendo con el código genético y con el código computacional dándonos a la tarea de resolver problemas sociales con ciencia y tecnología y siempre con la prioridad de la igualdad, la fraternidad, la justicia no sólo de todos nosotros los sapiens sino también que lo apliquemos a todas las formas de vida en el planeta y en otros confines del cosmos. Bueno, hasta aquí otra colaboración más. Rodio Soto, Moreno, Rodio 90.5, Economía de las Ideas y Economía de las Ideas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!